¡Claro que sí! Vamos a ponerle salto a nuestro programa. Exactamente, vamos a disfrutar de la música de José Leslie Escobar contigo. ¡Claro que sí! Vamos a comenzar a una fiesta de soneros me invitaron a cantar, estaba todito el mundo, íbamos a comenzar. De pronto sonó la rumba, me puse a improvisar, y allí a todito el mundo yo lo puse a gozar. De pronto sonó la rumba, me puse a improvisar, y allí a todito el mundo yo lo puse a gozar. ¡Llévatelo! ¡Esta es la fiesta para los soneros! Me invitaron a cantar, y ya me la puse a gozar. Me invitaron a la rumba, sabrosa, caballero, y allí me puse a cantar. Me invitaron a cantar, y ya me la puse a gozar. Al sonar de los tambores, me dio con improvisar. Me invitaron a cantar, y ya me la puse a gozar. ¡Ahora sí! Oye, esta fiesta de soneros, está bien sabrosa. Yo te lo dije, porque venía con la mía. Me invitaron a cantar, y ya me la puse a gozar. Y la gente, poco a poco iba llegando, al escuchar mi cantar. Me invitaron a cantar, y ya me la puse a gozar. Óyeme, la fiesta estaba bien buena, sabrosa, que rinca tuve. Y ya me la puse a gozar. Y ya me la puse a gozar. Oye, eso está bien bueno. Por ahí llegó Luisito Carrión, Ramón Rodríguez, y siguen llegando. Y yo los puse a bailar. Y ya me la puse a gozar. Y los soneros, acercándose al lugar. Y ya me la puse a gozar. Hacían el coro al oírme improvisar. Y ya me la puse a gozar. Si te preguntan, ¿quién es el que está cantando? Y ya me la puse a gozar. Yo soy Escobar. Y con mis altas buenas te pongo a gozar. Me invitaron a cantar. Y yo ya me la puse a gozar. Y para usted, público oyente, le traigo aquí mi cantar. Recoge. Y ya me la puse a gozar. Y ya me la puse a gozar.